Una persecución a balazos dejó dos personas muertas, dos heridas, entre ellas dos hombres que fueron alcanzados por balas perdidas mientras se encontraban en un supermercado al sur de Culiacán. En el vehículo viajaba una pareja que alcanzó a reportar el ataque mientras era perseguida, atacada también por motociclistas. Pero el chofer al tratar de evadirlos perdió el control y se impactó en un poste. Enseguida se incendió la unidad. Los criminales huyeron dejando al chofer sin vida y a su acompañante gravemente herida. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que la persona muerta en el estacionamiento fue alcanzada por una bala perdida y no estaba relacionada con el ataque. Hasta el momento no hay detenidos.